saluditos amigos saluditos como están les comparto la alegría vamos a despedir el año con todos mis amigos y pues saldremos a echar una vueltecita a un turicentro por aquí espero que les guste el vídeo esta mañana te pedimos la protección de tu santo espíritu guíanos llévanos con bien señor a nuestro destino y así como salimos de aquí también regresemos con alegría en el nombre de jesús te lo pedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y 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 así se disfruta la vida amigos el paisaje miren qué hermosa vista finalmente hemos llegado amigos qué emoción estamos llegando en la jungla estamos muy felices aquí emocionados con los amigos ya hemos llegado nos hemos olvidado de nuestras labores y venir a compartir un día muy especial hemos decidido venir a un pequeño parque que se llama pipil abajo así se llama se encuentra en momostenango totonicapán si ustedes desean saber más información sobre este parque pues les comento que acabo de crear un nuevo canal que se llama abimaelito blogs viajando allí encuentran mayor información para que puedan venir a visitar si viven acá en guatemala si viven en el occidente de este país claro que sí 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 Mami, así que mami. Y como en toda fiesta, no hace falta una piñata. Trajeron una piñata de mototaxi. La alegría iba a tardar poco, se nos iba a ir la piñata en el río. Como allá tiene su motor atrás, tiene el botón. Me ha dado cuando se van. El derecho de ustedes son mías. Se cayó que anda. Vos no me grabaste. Aguantala, aguantala. Aguantala, aguantala. Aguantala, aguantala. 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 Aguantala, aguantala. 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 Vamos a probar este juego. A ver qué tal. Aguantala. 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 ¿Qué leones? A los bieños. ¿Qué leones? Meta primero en tu pie. Mete primero uno y luego te levanto aquí. Te levanto, vente. No, no, me metes uno y luego te levantamos. ¿Cómo sí? Así no. ¿Tienes que meter los dos? Dale, ve, a ti se jala. Vamos a ir. No, no, agarra tu teléfono. Agarra tu teléfono. Dale, ve. Venga, muchacho. Mucha, venga, venga. ¡Suéltelo! Agárrame. ¡Qué adrenalina, amigos! ¡Agárrame! ¡Ay, de la mierda! Tengo que reconocer que sí, estuve a punto de llorar. ¡Soltate, soltate, soltate! ¡Soltate! ¡Soltate, soltate! ¡Soltate! 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 ¡Ay, de la mierda! ¡Soltate! 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 No se imaginan la emoción que se siente de ver a los niños, de ver a las personas aplaudiendo, hasta el aplauso de la gente, regalando unos simples dulces a los niños, se llenan de emoción. Fue un día muy cansado pero divertido, hasta aquí finaliza el video, espero que les haya gustado. Ahora ya estoy en mi casa porque ha oscurecido y pues ya no pude seguir grabando más contenido. Así que amigos nos vemos pronto, espero que se suscriban a este canal. Ya saben que mototaxi no se gana pero se goza chavales. Así que saludos.